Iglesia de Santo Domingo Bueno, con estas innovaciones que está haciendo la municipalidad, nosotros podemos ubicarnos con mayor facilidad en el lugar donde nos encontramos. Gracias por ver el video. Con el sonido ya nos vamos a dar cuenta, el sonido rápido y lento, nos vamos a dar cuenta cuando vamos a cruzar y cuando no vamos a cruzar. Música Ellos se acercan a un poste y van a encontrar estas señaléticas y las van a comenzar a leer porque están en sistema braille. Estas señaléticas le van a dar la referencia de la dirección en donde están situados. La suela de Santo Domingo Música 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 Música